Son más de 1.500 familias de este barrio las que frecuentemente los brigadistas de salud visitan para aplicarles la dosis de vacuna correspondiente. Muy bien para los que no podemos salir y estamos aquí por los quehaceres de la casa y todo eso. ¿Ya se vacunaron todos acá? Sí, ya. ¿Solo los días cada pende? Sí, solo los niños. ¿Cómo los hace sentir esto a ustedes? Pues un poco más seguro, por lo que nos están poniendo las dosis necesarias para lo del virus. Pues me parece bien que anden casa por casa para asegurar la salud de los ciudadanos. ¿Qué medidas está implementando usted para cuidarse de este enfermedad? Utilizar la mascarilla y tratar de no estar en mucha aglomeración a menos que sea necesario. Este viernes se efectuó otra jornada más de vacunación voluntaria casa a casa. La directora del centro explicó que este esfuerzo es una estrategia del modelo de salud familiar comunitario del Ministerio de Salud que promueve vida. Es importante porque necesitamos todos estar inmunizados para de esa manera, no quiere decir que no nos vamos a enfermar, ya porque estamos expuestos, pero sí de esa manera vamos a evitar complicaciones. Siempre es importante que la población haga el uso de la mascarilla. Los brigadistas aplican las vacunas Soberana, Abdala, Spunilay, AstraZeneca y Pfizer a las embarazadas. Celia Méndez Romero, TV Noticias.